Las películas de superhéroes no eran nada comparadas a las que salen hoy en día Y es que hace no más de unos 20 años, aproximadamente Esto era lo que teníamos en cine Pero todo eso cambió gracias a una película Y sí, no estoy hablando de Iron Man, como todos creen La película que en verdad cambió la historia se llama Blade Y es que Marvel estaba muy cerca de caer en la quiebra Porque sus cómics ya no vendían lo mismo que antes Y sus películas habían sido un fracaso bastante grande Hasta que hicieron apostarlo todo por una película Con un personaje lo suficientemente serio para la pantalla grande Pero a su vez lo suficientemente friendly para venderlo en mercadotecnia Para niños, figuras, merchandising y hasta videojuegos Y por eso mismo vamos a hablar de Blade De PlayStation 2 El juego que salvó a Marvel Pero bueno, esto es muy sencillo Blade fue un juego de acción desarrollado en 2002 Por Mookie Food Productions Y publicado por Activision Exacto, los mismos de Call of Duty Originalmente fue lanzado para el Play 2 y la Xbox La Xbox clásica El juego no es una adaptación directa a la película Sino que en realidad es un juego que tiene lugar En los eventos de Blade 2 y Blade Trinity Ambientada seis meses después de los eventos de la película Siga Blade y Witcher Mientras intentan evitar que los vampiros creen una raza de super vampiros Por así decirlo Incluso más poderosa que los Reapers Los desarrolladores defendieron en el juego como la introducción de un nuevo tipo de combate Cuerpo a cuerpo nunca antes visto en los videojuegos Y es que sí, literalmente peleabas con el joystick Normalmente con el joystick que mueves la cabeza, que mueves la mira Con ese era que dabas patadas y puños Así que ya te imaginarás cómo era la cosa A mí en lo personal pues me pareció muy curioso Incluso me llegó a gustar Pero a la mayoría de los críticos pues no les gustó eso para nada O sea, ese sistema, esa jugabilidad A la gente no El juego recibió bastantes críticas Realmente muy negativas Tanto de PlayStation como de Xbox El juego también fue un fracaso comercial O sea, a ver, o sea El juego en realidad no salvó a Marvel Lo que salvó a Marvel fue la película El juego digamos que no le fue muy muy bien Pero yo le guardo cariño porque lo jugué en su época El juego vendió menos de medio millón de unidades en ambas plataformas Para el que sepa de videojuegos Esto es muy poco Aunque bueno, sumémosle que en ese momento La piratería estaba muy 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 fuerte Entonces yo creo que también tuvo mucho que ver ahí Pero eso no quita que haya sido un juegazo Así que vamos a empezar El juego comienza con nuestro vampiro N favorito Es que no puedo decir la palabra N cual pues nos dan como una introducción más que todo al gameplay Nos mostraron un poco cómo funcionan los controles Cómo disparar y demás Que era algo completamente normal en todos los videojuegos De pronto para la gente más joven Antes en todos los videojuegos de Play 2, Play 1, Xbox O bueno, no en todos Pero sí en la gran mayoría Teníamos como un capítulo de tutorial O sea, no nos enviaban directamente a pelear Sino que teníamos eso, ¿no? Como que nos enseñaban un poco los controles A dar saltos Como a pasar una pequeña prueba Antes de empezar como tal con el juego Ya en la siguiente misión Pues estamos como en un parqueadero En el cual tenemos que Como que matar a un par de motociclistas Por así decirlo Para llegar a hacerlo más alto Y recuperar una maleta Pero bueno, algo realmente bastante, bastante sencillo Después nos dan a probar el arma Que en lo personal Si te debo O sea, si te soy muy sincero Me gustaba mucho disparar en este juego Pero las balas eran muy limitadas Y bueno, te quedas un poco corto Aunque bueno De vez en cuando conseguías Uno que otro cargador por allí Y podías seguir dando bala Pero No te podías exceder Ibas corto La idea era que jugaras más a cuerpo a cuerpo Que dando bala Que lo personal me hubiera gustado más Que hubiera sido diferente Al contrario Pero bueno No pasa nada Después de eso tenemos una Una misión muy de nicho Por así decirla En la que tienes que Pues como destruir Como unas torres de comunicación Como unas cajas de comunicación Tienes que destruir tres Están a lo largo de todo el parqueadero Y es curioso Porque como te das cuenta Salen monstruos Literalmente del techo Bueno, monstruos Salen motociclistas O enemigos del techo Aquí por ejemplo Como estamos viendo Es muy satisfactorio Dar bala O sea, definitivamente Disparar aquí es increíble A mí, por ejemplo Me gustaba mucho No sé Me daba satisfacción Sacar las Word Así que bueno Pues era básicamente Ir por todo el mapa Destruyendo estas torres de comunicación Estas cajas de comunicación Y ya con eso completabas Como la misión Algo bastante fácil No tenía pierde Realmente Si mueres intentándolo Es porque Muy, muy bueno No es que seas Bueno, pues como decía A mí la jugabilidad Me gustó mucho O sea, realmente A ver Es difícil Y diferente Bueno, diferente es la palabra Difícil no Después te adaptas O sea, te adaptas rápido Pero es muy diferente Digamos La forma en la que Por ejemplo Das patadas Das puños Ya que es con el joystick Con el joystick Que normalmente tú mueves la cabeza O mueves la mira Es con el que das patadas Y pues eso Te cuesta un poco O sea, al principio Te cuesta un poco adaptarte Ya después acostumbras Y bueno Como que le coges el ritmo Es bastante chévere Esta parte Aquí En la En la parte Pues de la discoteca En esta misión de la discoteca Debo decir Que se me complicó Un poco de más Porque empezaron a salirme Muchísimos enemigos Y ya no sabía ni qué hacer O sea, ya Digamos Me quedaba sin balas Por ejemplo Aquí casi muero Si pueden ver mi vida Prácticamente Bueno, morí De hecho No me acordaba Que había muerto Y es que cuesta Cuesta un poco Realmente cuesta un poco Poder, digamos Sobrevivir Así que tienes que hacerla Como con mucho sigilo Hacerla muy bien Pues para poder pasar Esta misión Pero ya te digo yo Que aquí me quedé Un par de horas Bueno, no Creo que sí Creo que sí Un par de horas realmente Y me costó un poco Me costó un poco Poderla terminar Pero bueno Al final lo terminé Y pues por ahí Todo bien Realmente Cuesta pero no es imposible Es un juego de Play 2 Por favor No nos compliquemos la vida Algo que me gustaba mucho Y realmente le da un plus Bastante Digamos dinámico al juego Bastante interesante Son ese tipo de muertes Es curioso O sea No te sale todo el tiempo Te sale de vez en cuando Pero pues Le da como un plus Chévere O sea Como que es un remate Digamos que Que lo hace chimba No sé O sea También es satisfactorio Algo que de pronto Puedo definir este juego Es satisfactorio Y que en lo personal Es entretenido O sea No es como otros juegos De Play 2 Que Por no hablar mal El de Avatar Que es mi último video Que te dejo el link Aquí Para que le eches un ojo Es horrible O sea Es aburridísimo No En este En cambio no me pasa eso En este de pronto Fluye un poco más Y es un poco Como decirlo Más ameno O sea A ver Te sientes mejor La historia es interesante Entiendes que el juego Fue un hito muy importante Para la industria De los superhéroes Para la industria del cine Entonces Como que también Lo ves interesante Y que no es una adaptación Completamente a la película Entonces Se toman sus licencias Se toman sus permisos Pues para poder hacer algo De pronto un poco mejor Por así decir El juego tiene algo Muy particular De la Play 2 Y es que no es un juego En mundo abierto No es como los juegos de ahora Que ya todos quieran hacer Un juego en mundo abierto Y termina siendo un mundo abierto Completamente vacío No Este juego es un juego lineal Pero que se siente No como ir por pasillos Sino que te da la libertad De poder de pronto Explorar un poco El mapa en el que estás O sea Puedes ir a cualquier punto Y no va a ser como que Si no estás ahí Pierdes totalmente El hilo de Bueno Pues el hilo conductor Que conecta a la historia Entonces Es algo que Que me gustó mucho Porque realmente Es algo que ya casi no vemos Como ese tipo de juegos Muy lineales En los que simplemente Pues es hacer un mapa Y ya depende pues de ti Lo ágil que seas Y no morir pues como En esa parte Yo No sé si me hago entender Muy bien Pero yo sé que alguno Ahí en el chat O en el video Me habrá entendido Y si llegaste hasta acá Pues te agradezco Que te suscribas Primero que todo Y comenta Si entiendes a lo que me refiero Es que ya hay muchos mundos abiertos Y de pronto hace falta esto Hace falta un poquito de esto En la nueva generación Sin embargo pues Pues bueno Es lo que hay Son generaciones diferentes Claramente está Los enemigos en un punto Se ponen bastante interesantes Y es que Empiezas a ver enemigos Muy muy diferentes Unos a otros O sea ya no es el típico Motociclista Que te quiere Pegar con una botella rota Sino que ya empiezas a ver De pronto vampiros Vampiros un poco diferentes ¿No? Que ya Te golpean mucho más Fuerte O son mucho más rápidos Incluso algunos Hasta reviven Y eso Déjame decirte que En algún momento Te puede asustar Y En algún momento Te puede hasta fastidiar Pero es Es chévere O sea chévere Que no sean siempre Los mismos enemigos Que tengan diferentes Formas de matar Que tengan de pronto Esos contras Para así decirlo Que en cualquier momento Crees que ya la mataste Cuando sientes el golpe Por detrás Pues bueno Es interesante eso ¿No? Es como Es como genial Sin embargo Siento que la dificultad Se queda un poco corta O sea realmente Me lo pasé Sin mucha dificultad Debo decirlo O sea fue como muy sencillo Y más cuando tienes La pistola Con bastante recarga O sea cuando tienes la pistola Y tienes balas El juego se te hace Muy muy fácil Aunque bueno Estoy diciendo que fue fácil Y me morí un par de veces ¿Eh? Esa definitivamente Fue mi misión favorita Es un pasillo Bueno son pasillos Bastante largos Aparecen muchos enemigos Pero no deja de ser entretenido Y la banda sonora Me gustó un montón Realmente No entiendo mucho la crítica Entiendo que fue Mayormente por la jugabilidad Y que como que No fue muy llamativo Pero en lo personal Jugándolo hoy 2023 Me gustó un montón O sea realmente Es lo que decía De pronto le hace falta Un poquito de eso A la nueva generación Y siento que Que es necesario Pero Pero Igual los tenemos Podemos jugarlos Yo en lo personal Me lo jugué en emulador Aquí emulando La ilegalidad Si un poco Pero a ver No me voy a comprar una Play 2 Para jugar esto Igual Ya está difícil ¿No? Como conseguir ese tipo de juego En Play 2 Así que es lo que hay No me critican Porque yo sé que muchos lo hacen A mí lo de los jefes finales Me pareció una cosa interesante Y fascinante De hecho O sea Le da un plus Riquísimo al juego En el sentido de que No todo el tiempo Haces lo mismo No todo el tiempo Estás matando enemigos Que son fáciles de matar No Sino que por ejemplo Aquí Como estamos viendo Hay un jefe final Que a la vez Tiene secuaces Que lo defienden Y adicional a eso Tiene como Movimientos Digamos Como extraños Digamos Se cura y todo Entonces Es cool Es cool eso Es cool De que no todo el tiempo Sea igual O sea Puedes hacer cosas Totalmente diferentes Y eso está cool Los jefes finales No son muy difíciles Pero Tampoco son así Como muy fáciles O sea Mejor dicho El juego es perfecto En ese sentido Para mí Conste que esa es mi opinión Mi opinión A ver Yo pienso que las opiniones Son como el orto del otro O no Las opiniones son como un orto Todos tenemos uno Y el del otro huele mal Así que ya Ustedes me entenderán En lo personal El juego me gustó mucho Pues además de que Soy un poco fan De la película Pues es No sé Me ha parecido chévere O sea Realmente es un buen juego Siento que Si de pronto quieres jugar Algo de la época Puedes darle la oportunidad Porque no es un mal juego O sea A veces De pronto la crítica Es muy fuerte Y dejamos de darnos Mucho por la crítica He visto casos de gente Que critica juegos Cuando ni los ha jugado Y dice No Es que la crítica Le puso mal puntaje A ver La crítica es un conjunto De personas Que dan su opinión Basada en su experiencia En videojuegos Y muchas veces Esa gente Ni siquiera juega Videojuegos Si Entonces Yo te recomiendo Darle una oportunidad De echarle un repaso Probarlo a ver que tal Y así seguro Que te vas a echar mínimo Unas dos horas de gameplay Bastante entretenidas Y así te lo quieres pasar Yo me lo pasé en cuatro horas Que por cierto Me lo pasé en mi canal De Twitch Recuerden que hago Twitch Todos los días A eso de las seis de la tarde En el cual juego Juegos de este estilo Normalmente Lo que juego en Twitch Es para mi canal De YouTube O sea Para videos como este Así que si vos Estás buscando De pronto Verme jugar O ese tipo de juegos Ver lo que comento Nos reímos bastante También De hecho yo me considero Bastante chistoso Si no que trato De decir aquí Un poquito más Como el intelectual Pues como para darle Un enfoque al video Pues como que la gente Que de pronto no me conoce Y quiera ver solamente La información del juego Pues le interese Porque pues Yo de pronto aquí Haciéndome el tonto De pronto como que no Así que nada Te invito pues a mi canal De Twitch Que te dejo ahí En la descripción Igual puedes buscarme Aparezca igual que acá Y André Caro Y pues ahí voy a estar jugando Los juegos que normalmente Subo aquí El de Avatar Nos lo pasamos todo en stream Y el de Homero Simpson También Y el de Blaze Pues claramente también Así que no sé Estoy pensando en subir uno Como de Wally O algo así La verdad quiero quedarme Como una temporada Muy de juegos de Play 2 Después pasaremos a Play 3 O algo así por el estilo Pero pues nada Igual toca ver mucho El apoyo que tenga este video Bueno que tengan este tipo de videos O no Para ver si continúo con esto Así que nada Eso ha sido toda mi experiencia Con el Blaze 2 Siento que es un juego muy bueno Realmente lo recomiendo Mucho jugar Si no sabes que jugar Hasta ahora No sé De pronto un domingo Así que no hay mucho que hacer Pues jugártelo Es muy muy entretenido Y sé que de pronto No se van a arrepentir Así que nada Eso ha sido todo por el video de hoy No olvides suscribirte Y dejarme tu like Pero sobre todo Suscribirte Por favor Es mi meta de este año Que la gente se suscriba Porque muchas visitas Y poquita suscripción No me sirve de mucho Así que nada Mi nombre es André Caro Espero te haya gustado el video No olvides dejar tu like Nuevamente Y dejar tu comentario ¿Qué video te gustaría Que hiciera como una reseña O que lo probara? Ya que veo que Pues les ha gustado un poco ¿No? Como ese tipo de videos Así que nada De pronto pueda platinear Algún videojuego En algún momento Aunque creo que para eso Necesito la legalidad Pero no sé Ya miraremos Qué sucede Pero bueno Ya tengo una excelente noche Nos vemos En el mañana Recuerden que YouTube Es la nueva televisión Así que nada Chao Chao Chao